hey qué tal muy buenas a todos bienvenidos estamos un nuevo vídeo de ofertas y empezamos con origin y es que desde hace unas semanas en battlefield 1 se están regalando packs battle packs pues son 25 battle packs cada semana vale por lo tanto si entráis ahora vuestra cuenta de battlefield 1 simplemente con que vayáis a la pestaña de inventario de battle packs vais a ver que tenéis ahí 25 por lo tanto simplemente con que lo sabráis pues ya sabéis que os pueden tocar cosas distinguidas comunes legendarias o cosas de estas vale skins y demás tampoco que sea muy pero bueno que es gratis vale entonces la semana pasada ya se me pasó comentarlo en el vídeo y esa semana bueno digo no esta semana no se va a pasar por lo tanto eso entrado una vez a la semana a battlefield 1 transformación se me acuerdo la semana que viene por lo volver a decir y vais a ver cómo tenéis 25 battle packs para poder abrir de forma totalmente gratuita dicho esto vamos ahora ya con las ofertas empezamos con juegos gratuitos de android vale lo estoy viendo que están sacando bastantes cositas y como básicamente me estáis diciendo más o menos bastante gente que os gusta que saque también de android pues aquí lo sacamos vale pro card counting academy está valorada en 7,49 euros bueno pues se quedaría totalmente gratis doctor cooler phone and tablet cooler también totalmente gratis y costaría un euro con 0 9 ancient genocide un euro con 99 se quedaría también totalmente gratis diagram one line a diary diary a 0 89 también totalmente gratis space watch a solar system explorer 0 59 que también sería totalmente gratis scanna pp scanner pdf manos libres este por ejemplo me ha llamado la atención bueno de hecho ya veis que la tengo que ya puesta como instalada vale y ahora ya nos vamos a esta fanatical y tendríamos por aquí stardock legends pack por tan sólo 8 euros con un 92 por ciento de descuento y ojo porque esta oferta finaliza en tres días en tan sólo tres días tendríamos acceso a death man's draw demigod fallen en cantres legendaria heroes este es un juegazo en galactic civilización 1 ultimate edition galactic civilización 2 ultimate edition sin sofá solar empires trinity y de corporate machine así que bueno pues todos estos juegos como digo por tan sólo 8 euros seguimos en fanatical este es el bundle que se me pasó comentarlo en el anterior vídeo que lo puse aún así en los comentarios pero bueno no me cuesta nada ponerlo también aquí vale jumbo bundle con un 99% de descuento y por tan sólo 2 euros con 65 señores nos llevamos 50 juegos y como el otro que el otro que se llamaba mega mega bundle creo recordar verdad bueno pues jumbo bundle aquí tenéis los 50 juegos vale bueno 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 aquí está mira story of survivor este quería subir y bueno y ahí está en la tengo la lista para subir una serie en el canal echarle un vistazo porque al final eso son 50 juegos 2 euros con 65 y a poco que os gusta algún juego y que hayan cromos pues se amortiza prácticamente sólo vale vale ahora vamos a ir a mirar un poquito ofertas que encontrado porque estaba haciendo alguna pequeña compra en en amazon por lo tanto bueno pues digo bueno pues mira pues aprovecho que lo estoy viendo yo también aquí barato pues para para comentarlo con vosotros y por si alguno queréis ya sé que no son juegos pero bueno ahí queda vale el ratón logitech m570 bueno pues lo tendrías por tan sólo 40 euros creo recordar que este juego está en torno a 70 o 75 euros este ratón esto bueno pues por tan sólo 40 euros o si queréis el modelo uca fijaos que tiene una pequeña aquí tiene un pequeño índice sin un aviso de batería yo creo y aquí no pero bueno son estamos hablando 30 60 céntimos de diferencia vale luego también otra oferta y este es el que sí que me he cogido eso ya os lo adelanto ahora es el logitech site x 52 para esto sí que es cierto que nos tenemos que ir a amazon de alemania vale pero bueno ahí he hecho el pedido espero que no me lo echen atrás trabajo vale es un joystick que vale unos 200 euros en amazon españa le tenéis en torno a unos 150 vale pero desde amazon alemania salvo que me lo echen abajo el pedido lo tenemos a 99 euros que comporte se quedan unos 110 euros 105 110 euros que no recordar mira de esto sí que no me había fijado yo sólo quedan 5 y uno ya es mío ah bueno bien fijaos ahí viene yo por chas de sitem el 4 noviembre pues eso vale por lo tanto bueno pues me parece me parece un buen joystick a buen precio si es cierto que aquí he estado leyendo opiniones pero no son opiniones de este joystick son opiniones creo en general de todos los productos de logitech porque yo luego me vengo aquí ya os digo es que he estado leyendo bastantes bastantes productos por ejemplo este es una opinión sobre el x 56 una opinión sobre el x 52 x 56 bueno ya hay muchas más opiniones pero por nota esto por las opiniones en general que he estado mirando vale de hecho mira best best seller si está este precio no me extraña me ha parecido un buen joystick por 100 euritos sinceramente a 110 euros vale por lo tanto bueno pues ahí lo dejo y ya por último esto aquí en dhl.net tenéis este juego el hasen gratis vale por lo tanto bueno pues para que lo yo le tenía no sé de que le tendré sinceramente vale creo que tienen que reponer keys vale porque creo que se han agotado y demás pero bueno estaros atentos y simplemente con que tres me imagino aquí en vuestra cuenta en steam keys podéis desde ahí cuando lo repongan podréis reclamar la key de este juego vale de hasen just another shooter with electric music o algo así creo que es music eso es venga pues aquí vamos a dejar el vídeo de ofertas un tanto raro este vídeo de ofertas pero bueno yo creo que tampoco está mal no que metamos algún producto que no sea todo juegos no va a ser muy habitual porque no sólo estará ofertas de justics o de ratones o cosas de esas o obviamente pero pero bueno coincidía que quería mirar un joystick y sin querer me apareció también el ratón y no sé qué y dije bueno pues mira meto las dos ofertas y hasta ya me contaréis qué os parece vale así que venga aquí dejamos el vídeo espero que os haya gustado no os olvidéis como siempre no cuesta nada de compartir darle like de comentar muchas gracias a todos y venga nos vemos el siguiente hasta luego